Muy buenas superhéroes, hoy es viernes y eso implica nuevo episodio de Mandalorian como ya hice con el episodio de estreno de la segunda temporada voy a hacer con este segundo episodio un videoanálisis de lo que me ha parecido el capítulo no voy a entrar en detalles sobre lo que ocurre en el episodio para eso lo tenéis en el blog, en los comentarios allí disponibles y dejo el enlace en los comentarios, bueno mejor dicho en la descripción del vídeo y aquí me voy a centrar directamente en lo que me ha parecido este capítulo esta segunda ronda de la segunda temporada de la que yo creo que es una de las mejores series del pues vamos a decir del mundillo friki que tenemos ahora mismo sobre todo a nivel técnico pero que a nivel de propuesta yo todavía le tengo que criticar algunas cuestiones como lo que voy a decir en este vídeo dicho todo esto pues lógicamente es evidente que vamos a tocar spoilers porque alguna que otra cosita se me va a escapar aunque ya digo no voy a hacer una descripción de todo lo que ocurre en el episodio pero si abierto de spoilers por si acaso así que nada más dentro intro y comenzamos frente al episodio anterior que fue mucho más fanservice esta vez la serie se aleja de casi toda la estética de Star Wars para aproximarse más que nunca al género de terror al menos todo lo que una serie de este estilo puede tocar esa temática al mismo tiempo que ofrece una historia central sobre el amor de una madre hacia sus hijos el punto central de la historia lo marca un viaje que debe hacer una madre con sus huevos con tal de conseguir que su especie siga con vida para ello contará con mando que la deberá llevar hasta otro lugar donde le han prometido que hay otros mandalorianos que como sabemos es ahora mismo el objetivo principal de mando desde luego es un capítulo no recomendado para los aracnofóbicos porque la serie recupera un elemento antiguo del universo Star Wars estamos hablando de una Krikna Spider una criatura que ya se pudo ver en un antiguo arte conceptual que el mítico Raph Maguire diseñó para el Imperio Contraataca una especie que se quedó fuera de aquella película pero que se recuperó por ejemplo para Star Wars Rebels aquí regresa con todo su esplendor dejando uno de los momentos de más tensión del capítulo y yo diría que de prácticamente toda la serie este capítulo combina muy bien los momentos de tensión y de angustia con los de humor tenemos situaciones en las que mando y sus compañeros de viaje parecen perdidos y otros momentos en los que se recuperan los momentos de humor que ya tuvimos en la primera temporada en mi opinión está muy lejos del nivel que alcanzó ese primer episodio de comienzo de temporada pero esto era de esperar porque desde luego no íbamos a tener en todos los episodios ese nivel que tuvimos en ese arranque de temporada ese capítulo como ya comenté en aquel vídeo creo que supera de sobra a todos los episodios de la primera temporada es uno de los mejores episodios que nos ha dejado la serie en estos momentos y era lógico que no podía tener el nivel tan alto pues de manera continua además el niño vuelve a tener grandes momentos Baby Yoda fue un personaje que se quedó en un segundo plano en el anterior episodio pero que aquí regresa en todo su esplendor en algunos momentos se asalta al conductor de la historia y se explota su lado más tierno y adorable además la relación entre mando y el renacuajo alcanza nuevos niveles con cada nuevo episodio que vamos viendo y en este caso los vemos en el más puro estilo padre e hijo otro aspecto que se explora muy bien en este episodio es el lado más humano de mando al principio del capítulo lo vemos como un cazarrecompensas que no tendrá reparo en matarte si es necesario si atentas contra su vida o si vas a hacer algo que le estorbe en su camino pero también en este episodio lo vemos pues con su lado más tierno y más cercano y entre una madre que puede perder a sus hijos y que además se enfrenta al posible final de su especie pues mando decide acceder y ayudarla en todo lo que pueda creo que estamos ante el episodio más tierno, emocional y de terror que hemos visto hasta el momento de la serie pero eso sí, como gran crítica tengo lo poco que se avanza a nivel de trama esta segunda temporada se ve que va a caer en lo que ya cayó para mi gusto la primera temporada y en lo que también suelen caer muchas de las series de este estilo no es ciencia ficción y es que en cada temporada al final nos quedamos con dos, tres episodios que son los que verdaderamente avanzan a nivel de trama y el resto se sienten de relleno esto puede ser bueno y puede ser malo en el caso de The Mandalorian se compensa porque vamos viendo más de las relaciones entre mando y baby Yoda que me gusta mucho que vaya evolucionando los vamos viendo que cada vez son más cómplices también que se recuperan elementos de lo que es el universo Star Wars tenemos también criaturas como las que se ven aquí en este episodio como digo y también vamos viendo que es un universo muy conectado y por ejemplo en este episodio se hace alusión a cosas que vimos en la temporada pasada es más, yo creo que este episodio que hemos visto aquí va a sentar las bases para algo que vamos a ver en el futuro con el tema de los rebeldes y la relación con mando porque esa orden de arresto a la que hacen referencia que hay ahora mismo sobre mando yo creo que se va a explotar en un futuro entonces me gusta que vayan ahí sembrando elementos que se van a explotar pero siempre tienes la sensación de que son episodios muy independientes está todo hilado pero son episodios independientes entonces claro que se avance tan poco a nivel de trama es lo que a mí me chirría mucho de esta serie y creo que al final me voy a quedar como digo con la misma percepción que tuve con la primera temporada que hasta que no va a llegar el final de la temporada no voy a empezar a emocionar de nuevo con los capítulos no obstante creo que es un capítulo que funciona muy bien se te queda una sensación un poco rara porque yo también lo terminé con dosis de que me gusta pero al mismo tiempo dije es que hay algo que no me termina de encantar del todo supongo que será por el hecho de que al final tienes la sensación de agobio, de angustia porque de movernos en un mundo tan abierto como el Ratatouille con ese momento del desierto al final acabar encerrados en una cabina pues claro la sensación de angustia tú también la tienes entonces quizás por eso me ha dejado ese sabor un poco agridulce pero bueno tengo muchas ganas todavía en la serie a nivel técnico luce espectacular yo creo que no lo podemos reprochar nada al nivel de detalle de las naves es máximo de hecho si hacéis captura y la hacéis zoom vais a ver multitud de detalle luce muy bien aunque es cierto que a nivel de escenas de acción esto está muy lejos del episodio anterior pero como ya decía antes era normal y era previsible porque lógicamente no pueden mantener ese nivel y ese ritmo de manera constante y más si me he visto lo que ocurrió en la temporada pasada de cara a lo que podemos ver en el siguiente episodio no tengo del todo claro si directamente va a llegar mando esta mujer rana y el niño van a llegar ya al planeta destino pero si nos ponemos a mirar el primer trailer bueno realmente casi el único trailer que se ha lanzado de la serie ahí tenemos pistas interesantes y parece que aquí bueno en el siguiente episodio podríamos ver el momento o el capítulo del barco el trailer comienza con la nave de mando con un motor bastante estropeado medio llegando a un planeta y de las primeras escenas que vemos es mando la mujer rana y el niño en un puerto un muelle para acto seguido ver todo el momento del barco y sobre todo esa aparición de Sacha Bang que recordemos se dice que puede interpretar a Sabine así que me da que en el siguiente episodio vamos a ver como empiezan a debutar también más personajes del universo de Star Wars así que nada habrá que estar atento a ver si es así y de momento poco más podemos decir porque el tema de la confidencialidad que hay aquí con The Mandalorian es espectacular a nivel promocional no están lanzando nada de nada de hecho para el episodio de esta semana únicamente teníamos una sinopsis que nada nos decía realmente y me da a mí que vamos a seguir así hasta el final de temporada así que nada habrá que seguir expectantes y poco más por mi parte quiero saber qué os ha parecido este episodio así que os leo en los comentarios adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!